Contéstame, ¿cómo fue que te robó esa plata? Bueno, linda, mira, lo que pasa es que yo con este dinero en efectivo necesitaba pagar unos negocios, unos proyectos de la inmobiliaria y lo dejé ahí en el escritorio y este individuo, el mecretefe, llegó y lo sacó de ahí. Pero a ver, tanta plata en efectivo, ¿qué tipo de negocios son esos? Bueno, son todos negocios legales por si estás pensando algo raro, ¿ah? Y lo más importante acá es que el dinero apareció y ese tipo se fue de lejos y no nos vamos a molestar más. Es que tú no dimensionas la gravedad del problema. Nosotros tuvimos a ese hombre viviendo con nosotros aquí por mucho tiempo. Bueno, bueno. De hecho, nos dejaste hasta solas con él. Pero no pasó nada, ¿verdad? Me conociste a mí, a mí y a nuestra hija. Sí, pues entonces don Genaro me preguntó si había venido el Antonio y yo le dije que no, ¿por qué? Qué bien, sí, es que así no se agranda la cosa y usted se mete en problemas, pues. Sí, pues sí, no creo que quede ninguna en barrama. Sí, no, sí está muy bien. Oiga, Piqui Piqui, le quería preguntar si usted puede venir en la noche al ensayo para el concurso ranchera. Me gustaría saber su opinión. Ya, pues voy a tratar de ir, pues. Pero, chuta, ahora te tengo que dejar porque entre la conversación por el celular y el matinal, bueno, y mi peinado. No he hecho ni una lecera en la casa. Ay, qué loca usted, ya vaya a hacer sus cositas. Mire, escuche, le mando un besito, mire. Ya, besito. Ay, qué está rico el franjute. Nos estuviste viviendo con un ladrón en la casa. Bueno, yo no sabía cómo era ese hombre, pues. Bueno, vas a tener que elegir mejor a tus amigos, ¿te das cuenta? Qué sagrado. Genaro, ¿me puede explicar qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Bueno, yo había venido muy simpáticamente a conversar contigo acerca de nuestra hija. ¿De qué? Que creo que tienes razón, pues, Emma. Ya es momento de contarle al amparo que yo regresé del viaje. Ah, veo que te diste cuenta. Sí, sí me di cuenta. Por eso mismo creo que sería bastante bueno que yo me quedara acá a vivir unos días para preparar el terreno y así contarle de verdad a nuestra hija y nosotros dos estamos separados. Oye. Cuéntame. No, que revisé los paneles solares y están funcionando impecables. ¿En serio? Sí. ¿Y te vayas a quedar a almorzar? No, si lo puedo, tengo que ir a la inmobiliaria. Ay, pero ¿por qué? ¿Que acaso viste alguna mala cara? No, ¿por qué te tenés que ir? No, no, no. Tengo que hablar una cosita con Genaro. Ah, ya. Pero querés una empanadita. Bueno. ¡Va el camino! ¡Gilvanita! ¿Tenís empanadita? Sí, está listo. No, Genaro, olvídalo. Tú ya te fuiste de esta casa, no vas a volver. Ay, pero Emma, si un pichiruche de tiempo nomás. Hasta que le contemos el amparo. Genaro, siempre me hacen lo mismo. Dice que te vaya, a los cuatro días estás instalado de nuevo, se acabó. Además que no quiero seguir mintiendo el amparito, olvídalo. ¿Qué solución propones tú, linda? ¿Qué me propones? A ver. Contarle la verdad. Contarle que sus papás se separaron. Sí, pero es que ese momento todavía no puede llegar porque yo no estoy preparado. Nosotros es chica, Poema. No podemos hacerla sufrir tanto. Es chica, pero se está dando cuenta que algo raro está pasando. Yo no te puedo esperar más, lo siento. Bueno, yo te prohíbo que se lo digas sin mí. Genaro, ya te dije, no te puedo esperar más tiempo. Si no lo decimos pronto, yo misma le voy a decir toda la verdad. Se acabó. Sí, ahora por... ¡Ah! Por favor, salve. Sí, eso es lo que iba a hacer. Me iba acá, echándome en mi propia habitación. ¡Ay, doctor, Genaro! Que encontré la ropa de don Cristóbal. ¿Este era en el living? Ah, sí, yo lo hice. Sí, chuta, ¿y por qué? Por ladrón lo hice. Estaba viendo a ver si quería llevarse algo más. ¿Ladrón? Sí, pero no te preocupes, no volverá a pasar. Oiga, Margenero, ¿y qué hago con esta ropa? No sé, qué mala. Qué mala. ¿La venderé en la feria? La casuela quedó, pero se rechupite. ¡Qué chico! Ya acá están los pasos, voy a buscar la deuda. Ay, tengo un diente, Vilma, y no te imagináis, pero así. Ay, cuando no, vos. Marce, ¿no te desubiciste gente, por favor? Si es verdad, pues es verdad, ¿cuándo no? Si comís más que, no sé, sanguejuela y todo comido, ahí todo... Bueno, porque cuando me coloco nervioso me da hambre y ahora estoy nervioso por la cuestión del concurso de rancheros y tengo que tener energía, ¿o no? Tengo que comer harto para tener energía. Y vos voy a ensayar hoy día, Vilma. Sí, te voy a ensayar harto. Sí, voy a ensayar. Pero ¿sabes qué? Yo que tú agradezco, le agradezco a la Virgen, al Universo, de que yo no estoy participando en el concurso. Ya, Marce, cállate, por favor, si es que está diciendo el ridículo. Aquí le va a agradecer a la Virgen por eso. Es la verdad, porque si hubiera participado yo te hubiera ganado. Agradezco a la Virgen por eso, que me impedía para sentirme. Ay, se pica el tiro. ¿Qué me voy a picar? ¿Por qué 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 yo tengo talento? Yo tengo talento, yo hubiera ganado. Ah, se vuelve a que te van a aplaudir, ahí te van a pispear. No te voy a ir. Ay, si quiero morir, está ahora. Ah, hazte un stand-up, hazte un stand-up. Oiga, señora Emma, ¿ya junté toda la ropa de don Cristóbal? Muchas gracias, linda. Gracias. Oiga, señora, que no estoy metiche, pero ¿es cierto que don Gennaro echó a don Cristóbal porque era ladrón? Ay, qué rico que vinieron. Ay, hermanito, es justo, es justo, hermosa. Ay, hermanito, es que no tengo hambre. ¡No! ¡No! ¡La cazuela, la cazuela que llevamos! ¡Ah, no! ¡Si hay cazuela, me la comandé! Eso, 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 ya, ya, ya. ¿Cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, 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 viste! Siéntese acá, venga, venga, venga. Siéntese acá. Uy, hagamos una cosa. Vamos a buscar la ensalada. ¿Me acompañáis? Agarra la gatilla. Sí, no, agarro la gatilla. Venga, venga, venga. Úrsula, escúchame. Cualquier cosa, tú dime a mí. Ya, yo estoy contigo. Vamos a buscar la ensalada. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, ah, te estás portando como todo un hombre, ¿eh? Tu viejo estaría feliz en ti. ¡Eja! Lamentablemente sí, linda. Oiga, y tan... tan decente que se veía el caballero, pues, tan lindo, con los ojitos de color. Dímelo a mí. Yo le creía a todo ese hombre. Era el mejor amigo de Genaro cuando chico. Qué horror. Oye, si Amparito pregunta por su tío Cristóbal, tú le dices que se devolvió a su país el caballero. Sí, 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 no se preocupe. Oiga, señora Emma, hablé con don Genaro y me dio permiso para vender esa ropa a la feria. Estupendo, linda. Haz lo que quieras con esa ropa. Ay, gracias. Sí, oye, linda. No le cuentes a nadie lo que acaba de pasar con Cristóbal. Sí. Shhh, tumba. Sí. Permiso. Es bien. Está calentada. Qué rica, señora. Bueno, ¿y cómo quedó el choco? Bien, pues. O sea, había un problema con la conexión con la caja, pero le pusimos dos puntos de... ¿Ya? Y quedó bien. Ah, como la otra vez. Pues si la otra vez también la había pasado. Sí. Tiene una cosa ahí. Oye, pero está bien. Entonces, ahora sí que van a poder irme al concurso ranchera con la negra, ¿no? Mmm. De mapa. Ya, pero sin llorar, Leo. ¿Cómo sin llorar? ¿Por qué voy a llorar? ¿Sin llorar? Pues porque vaya a poner... A ver, pero ¿por qué voy a llorar? Voy a llorar de emoción cuando me entreguen el trofeo de ganador. ¡Qué emoción! ¿Me estáis molestando de nuevo? ¡Marche! ¡Ya! 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 Escúchame, por favor, porque quiero decir unas palabritas. ¡Oye! ¡Fuera a buscar! ¡Vámonos! ¡¿A dónde van?! ¡¿A dónde van?! ¡Ooooh! ¡¿Qué? 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 ¿Por qué reaccionan así? Que no es necesario. Siempre talarca hay mucho. Siempre... No, siempre es necesario decir lo que uno piensa. A ver. Ya. Y la cuestión es corta, nada. Simplemente que les quiero decir... Ya. No pongan esa cara. Ya. Oye, ya. Les quiero decir que nosotros hemos tenido muchos problemas como familia. Ya. Hemos tenido muchos problemas, pero igual hemos sido capaces de salir adelante porque nosotros somos una familia y una familia unida que jamás, jamás será vencida. Un poco así decía el dicho. Pero la cuestión es que estoy muy contenta de que ustedes dos, hermanitos Úrsula, estén compartiendo con nosotros porque somos una familia. ¡Salud! 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 Cuéntamela firme, ¿tú crees que yo soy tonta que no me di cuenta? Ah, ¿vos cachaste la que se pegó para atrás? Sí, te hizo el quita para el lado. Más o menos, imagínate, está como media distante, está flaca, está súper, no come nada. Ahí estamos vos, intentándolo nomás. Es un poco de depresión, pero mira, hermano, usted está ahí teniendo que tener paciencia, si la cuestión no va a ser fácil, vaya a tener que ir piano piano chilentano, si va por un poquito. Claro, sí, sí, va a irme tranquilito. Pero ¿sabes que ya empezaste por algo bueno? Por lo menos viniste para acá a almorzar con ella. ¿Cierto que estuvo buena esa cuestión? Muy bueno. Eso como que de alguna forma me hace pensar que tenemos una posibilidad. Porque hoy volvemos a agarrar la confianza. Entonces ahí es donde yo le voy a poner todo mi empeño. Eso es lo que tenés que hacer, ponerle empeño. O sea, yo estoy segura de que ustedes tienen una posibilidad, no pueden llegar y tirar todo por la borda, postoño. No, sí. Ya, eso es lo que tenés que hacer, tenés que jugar. Mira, piensa en los papitos allá arriba, lo orgullosos que estarían de ti, ¿ah? Siempre pienso en él. Eso, pues, ponerle ahí para adelante con todo, dale. Juégatela, Toño. Juégatela, juégatela. Estoy hablando de Cristóbal, Felipe. Cristóbal ya no continúa trabajando más con nosotros. Él abandonó esta empresa. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque intentó robarme. Sí, intentó robarme y además él era el que extorsionaba a Emma con las fotos del camionero. Era él, era él. Todavía me cuesta creerlo. Sí. Bueno, con esos amigos, ¿para qué tienen enemigos? Bueno, lo bueno es que él renunció a todas sus acciones de la empresa también. Ese es un tema que van a ver los abogados, pero está todo, todo en orden. Ay, pero, ¿cómo renunció a sus acciones así como así? No, obvio que no. A cambio de que Genaro no lo mandara a la cárcel. Pero ese tipo de delincuente hay que denunciar. No, no, yo hice un trato con él y íbamos a tener ese trato. Son caballos. Bueno, yo venía a hablar de otra cosa contigo relacionado con la sociedad, pero... ¿Y el amor va a no ser un momento? Sí, por favor, otro día. Espérate, espérate, papá. Si Cristóbal intentó robarte y chantajeó a la Emma, o sea, lógico que el contrato de la picada es una estafa. Pero por supuesto que es una estafa. Olvídate de esa picada, Genaro. Sí, yo también creo. Hay que anular esa operación. O si no, nosotros nos vamos a meter en problemas. Silvi, ya, vos. Si son tres negras calientes, ya. ¡Corre la chelera caliente! ¡Ya ver, chelera caliente! ¡Oye, me tenéis que botar la cocina, vos! Ya terminé de recoger los platos. No, pero ¿cómo, negra? ¿Te arretan la misma si te vienen a invitar? No, si a mí no me cuesta nada. Te quiero pedir disculpas por lo del otro día en mi casa. Olví a la nomás negra, sí. A mí ya se me olvidó. A mí no se me olvidó, me desubiqué mal. Perdón, amor. No te preocupes, yo entiendo tu rabia, entiendo lo que te pasa. Y para mí lo más importante es que tú y mi hermano se arreglen. Eso no es lo más importante, yo los quiero mucho a ustedes. Gracias, Leo. Amigo. Ya. Ya. Chao. Pasa. Negrita. ¿Se van ya? Ya, vamos. Vamos. Ay, ya. Chao. Chao, Leo. Vamos a la mentira. Y ya. Gracias por todo, vida. Ya. Gracias. Te sabe que cuenta con nosotros, ¿eh? Sí, siempre. Ya. Ya. Chao. 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 Que le vaya muy bien. Háyense con cuidado para allá. Sí. Buen viaje. Silvana, dígame acá. Ojalá que se arregle. Sí, yo creo que sí. Ojalá. A ver, perdón que me entrometa, pero está añadiendo la conversación a otro punto que no creo que sea el inicial. Mira, una cosa es lo que a mí me sucede con Cristóbal, que es en mi tema personal. Y otra cosa que no sé dónde está es el contrato. Ese contrato es completamente legal. Ya nuestro abogado lo revisaron y yo también lo revise. Genaro, está claro que Cristóbal votó un chamullo con la escritura para que pareciera legal. Bueno, yo no voy a echar a perder los negocios de esta empresa, Felipe. Eso es lo que te quiero decir. Por acá está. Genaro, Cristóbal cerró ese negocio y la Vilma dice que le estafó. Está clarísimo. Esa señora puede decir lo que quiera. Ya. Pero ese negocio va a continuar en la línea que lo teníamos. Los flores se van a ir de ese terreno cuanto antes y se acabó. O sea, tú vas a llevar a cabo un negocio sabiendo que es ilegal. Bueno, estoy cansado. Estoy cansado. Disculpen si me pueden dejar solo, por favor. Pero te estás equivocando de nuevo, Genaro. Yo le agradezco, le agradezco el tiempo. Ya he tenido demasiadas humillaciones hoy día. Por favor, déjenme descansar. Necesito procesar. ¿Ya? Eso. Ah, y otra cosa importante. Por favor, que la empresa no se entere. ¿Ya? Que la empresa no se entere. Ya, es importante cuidar la imagen. Cuidemos la imagen. Pero escúchenme, por favor. No. Sí. Emma. A ver, para. O sea, déjame ver si entendí. El Cristóbal, el que estuviste viviendo acá bajo nuestro mismo techo. Sí. El que vivió acá todo este tiempo. Sí, sí, sí. ¿Él era el que te escribió los anónimos? Sí, sí, Pablo. Pero cálmate. Yo te conté por qué tenías que saberlo. ¿Ya? Tranquilo. ¿Qué? Pero... No, 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 no. No, no, no te lo puedo creer. Es que yo a ese tipo lo veo en la calle y te juro que pobre del que se tope conmigo porque no voy a agarrar, no voy a sacar. Pablo, Pablo, por favor. Yo te lo conté para que estés tranquilo porque es importante que tú sepas las cosas que pasan en la casa. Pero nada más. Por favor. Ese hombre ya desapareció. No va a volver nunca más. No hay que pegarle absolutamente nada. ¿Ya? Y por favor te pido que no te pelees con Genaro por este tema. Tranquilo. ¿Ves? Pablo, te estoy hablando en serio. No quiero que pelees con Genaro por este tema. Ey. Prométemelo. No, poema. Mira lo que me estáis pidiendo. ¿Cómo no me voy a pelear con él? Ese animal la puso en peligro a ustedes dos. Pero él no tenía idea de qué clase de tipo era Cristóbal. No sabía. Hazlo por mí. Hazlo por mí, por favor. Ya. Ya, tranquilo. Ya, ya, sí. Ya, si tú sabes que... Yo estoy acá para apoyarte. Así que... Cuenta con eso. No, no, no. Yo te pido discreción. ¿Ya? No quiero que nadie se entere de este tema. No le cuente a nadie. Bueno, es importante. ¿Qué? Sí, va a quedar entre nosotros. Va a quedar entre nosotros. Gracias. Ya, cálmate. Que no lo puedo creer. Cálmate, tranquilo. Ya pasó. Olvídate. Olvídate. Olvídate de eso. Hermanita, tú... Tú eres impresionante. Eres impresionante. Eres admirable. ¿Cómo lo haces? O sea, te golpean una vez, te golpean dos veces, te golpean tres veces. Y tú ahí, seguís parada, tirando para adelante con una sonrisa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Esta obsesión que tiene Genaro por la picada, qué horror. Es para vengarse de Antonio. Esto es la más grande. ¿No se da cuenta en qué lío se está metiendo? Y un delito por estafa no es ningún chiste. A mí me da lo mismo porque ya no formo parte de esta inmobiliaria. Dejé de ser socio. Yo voy a apoyar a la firma. Oye, y ahora como Cristóbal se sale de la empresa, ¿por qué no reconsideras volver? ¿Volver? Sí. ¿Y ser cómplice de una estafa? Pone con motivo. A mí me preocupas tú, mi amor. ¿Por qué? A ver, si Genaro insiste con llevar a la corte todo este problema y tú sigues siendo socia de esta empresa, al igual que Genaro, la cosa se va a poner fleja, va a ser un problema para ti. ¿Y qué querés que haga? Que renuncies a la empresa. Qué bueno que el Antonio y la Úrsula están arreglando esos problemas. No es fácil, ¿no? Pero por lo menos lo están intentando. ¿Y a ti qué te pasa? Quedé pensativo. ¿Y pensando en el Antonio y la Úrsula? ¿Entonces? Pensaba en la Vilma y en mí. Pucha, ojalá que a Toño y Úrsula no le pasen lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo no pienso dejar la empresa, papá. Tú te sacaste la cresta para levantarla. Este inmobiliario es nuestro. Sí lo sé, pero Genaro va a llevar todo esto a la justicia. Y la que va a perder va a ser la empresa. Bueno, yo me voy a encargar de que todo se haga de manera transparente. No voy a dejar que nadie se ensucie las manos aquí. Este inmobiliario es nuestro. ¿Qué te pasó? Ay. ¿Te sientes mal? No, es que me mareé un poquito. ¿Te mareaste? Sí. Ay, es que no he comido nada, es eso nomás. Ah, entonces yo te voy a invitar a comer algo. Ya. Sí. No, no, es que voy a ir a ver a la Ema. Ahí como, de verdad. ¿Me prometes que vas a comer algo? Sí, te prometo. Ay, esto es tan fuerte. Te voy a acompañar al lado. Ya. Aló, aló, aló. Probando, sí, que está fallando el treble aquí. Treble. Aló, probando, probando. Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha por allá? ¿Se escucha fuerte? Sí, se escucha fuerte. Colóquese para allá, pegui, pegui. Por allá, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha? ¡Se escucha bien! ¿Tan fuerte como lo que yo siento por usted? ¡Guau! ¡Esa es Rubio! Que saliste piro, pero Leo. Es que yo podría estar toda la vida diciéndole cosas lindas, pues. Depende de usted nomás, por piqui, piqui. También depende de ti. ¿Y si te aburrís de mí? No, yo nunca me voy a aburrir de usted. No me diga eso, por piqui, piqui. Yo no me puedo aburrir de usted. Si usted es el amor de mi vida, yo me voy a quedar aquí para siempre. Aquí. Te amo. Oye, ¿sabes qué? Que te quería contar que el Toño parece que van a intentarlo de nuevo con la Úrsula. ¿En serio? Sí, po. Chuta, ¿y el Antonio está seguro? No sé, pero a mí me parece bien que mi hermano luche por su matrimonio y por esa mujer, que es una mujer buena para él, po. Una alegría para todos, ¿no? Ya, a ver. No, está bien. Te juro que parecía una película. Pero qué espanto. O sea, esto es plop. Y yo justo entro en la escena del crimen. La plata en el suelo, los dos discutiendo, las fotos en el suelo. Horroroso. O sea, igual, Cristóbal siempre me parece un poco raro. Pero nunca imaginé algo así. No. Pero lo encuentro espantoso de la que me salvé. Imagínate, yo quería que tú lo liarras con él. ¿Te imaginas que termina casándote con él, esperando un cabrón chico? O sea, menos mal. Menos mal. Menos mal. Sí. Pablo. Ven. ¿Qué pasa? ¿A ti qué te pasa? También nada. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Estás seguro? Tal como raro, no sé. Ni habláis. Bueno, estoy con unas cosas en la cabeza, pero no, no, nada, no, no pasa nada. ¿De verdad? Sí, sí. Pablo, tú podés confiar en mí, de verdad, me podés decir lo que sea. ¿Qué pasa, vos? ¿Tiene que ver conmigo? No, no, Marcela, no hay de esas cosas. ¿Cómo que no? Sí, vos. Quizás tiene que ver conmigo, quizás, no sé, vos está incómodo acá y está incómodo acá conmigo en la picada, no sé, qué sé yo. O a lo mejor... A lo mejor definitivamente no querís que las cosas entre nosotros se arreglen. Y no sabís cómo decírmelo, vos. ¿Es eso? No, no, Marcela, no. Pero, ¿es eso sí o no, po? De verdad, necesito saber, o sea, si es que tú no querés que las cosas entre nosotros se arreglen y está ahí, no sé, presionado, entonces, dímelo al tiro. O sea, menos mal que no lo pesqué. Era un pésimo candidato. No, el peor, peor. Oye, y Amparito, ¿le vas a decir la verdad? Mira, lo he pensado harto, pero ya tomé una decisión. Le voy a decir, le voy a decir la verdad. Le voy a decir que, sí, que su papá ya se separaron, que su papá ahora está viviendo en otra casa. ¿En serio? Sí, Genaro sigue inventando locuras para no contarle, pero no le voy a hacer caso. Qué insoportable, qué porfeado eso. Oye, yo ya lo advertí. Si él quiere seguir mintiendo es problema suyo, pero yo no lo voy a apañar. Bien, muy bien. Es que me siento mal cada día por mentirle a mi hija. Los niños son inteligentes. Sí. Tardo o temprano, ella se va a dar cuenta. Pucha, no sé, vos quizás te intimido con tantas cosas que yo te digo y eso que yo igual hablo harto, pues entonces quizás, no sé, tú pensás que con eso que yo te dije de que nosotros no podíamos ser amigos, entonces tú pensaste que cada vez que yo te viera, yo no sé, pues iba a acercarme a ti, darte un beso y yo soy capaz de aceptar. No, no, Marcela. Nada que ver con eso, nada que ver. Ya, ¿seguro? Sí. Bueno, qué bueno que me lo dijiste, pues bueno, no sé, me gusta al menos verte con una sonrisa. Mira, en verdad, en verdad yo estoy bien, estoy súper bien. De hecho, que nosotros estemos en esta relación tan buena onda y que nos llevemos bien y estemos así tranquilos es de las pocas cosas que me mantiene como resuelto ahora, como piola ahora mismo en la vida. Así que tú tranquila, en verdad está todo bien. ¿Es verdad? Sí. ¿Te ayudo con algo? Ayer cuando estábamos jugando a este juego que inventó la Marcela, ese de decir la verdad, tú dijiste que si tuviera que elegir una persona para quedarte el resto de la vida, sería alguien como yo. Entonces, no entiendo, ¿para qué dijiste eso? Ah, simple, porque... ¿qué verdad? Ya poseo. ¿En serio? Sí, bueno, estábamos jugando al juego de la verdad y todo lo que yo dije es cierto. ¡Ah, pero no! ¡Ah, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo! ¡Me rompí el tipa! ¡No, no, no! ¡Ah, ya, claro! O sea, con globos, simplemente ya. Sean todos bienvenidos a mi ensayo general. Estoy muy contento y, por cierto, muy orgulloso de poder compartir mi trabajo con ustedes. Entonces, vamos a comenzar en 3, 2, 1, vamos a comenzar. ¡Ay, no, no, no! ¡Oye, no, 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 no! No, ven aquí. Los cuatro aquí dijeron que iban a participar de mi ensayo. Yo les pregunté si querían escuchar y me dijeron que sí. Así que vienen aquí, se ponen aquí, me tienen que escuchar o si no les voy a cobrar todas las bebidas que se han tomado. Y vos, soy buena para la gaseosa. ¡Ya! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así se habla, así se habla. Me canté y a mí ponlo con el entonces. Siempre, siempre. Vamos, maestro. Desde ahora ya vamos. Mejor voy a lavar los platos de una vez antes de que se pegue la grasa. Tienita, pero hay tiempo, no se preocupe. Claro, porque tú no lavas. No, pero si los lavo yo no hay problema, yo me encargo de lavar todo lo que hay en la mesa. Sí, pero tú cocinás, es lo lógico que yo lave. Las tareas son compartidas. Megrita, hagamos un poquito de sobremesa, conversemos, no hablamos nada de toda la comida. Es que no tengo ganas de conversar, Antonio. De verdad, con todo lo que ha pasado, siento como un cansancio permanente. Ni siquiera encontró rica la comida. Sí, sí está rica. ¿Te llamo una peli? No, gracias. Quiero dormir. La vas tú entonces, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches.